Ala, pero es que tienen ahí un banquete No me extraña que esté todo el mundo aquí Este mira un raptor como yo Vamos a serle pi Hola raptor, soy una blue Ah, estos son los de antes Me han invitado al grupo Vamos a ver que podemos hacer Podemos ser un dinosaurio Un velociraptor Bueno, utaraptor como pone ahí Pirina, en realidad se va a llamar blue Pero es que estoy creándola para que se vea A ver, los colores Puse el ojo verde Azul Está épica, eh Y mira, los colores se los he elegido yo Y creo que está chidísima para empezar nuestra aventura En Isla Nublar Oye, un superclay si quieres que en el próximo vídeo Enseñemos esta pedazo de bestia Se llama Ria, yo sé que no impone mucho el nombre Es Espino ahí cargando la pantalla Ay putosis, no os imagináis Las ganas que yo tenía De hacer este vídeo Sobre este juego Mira, somos un mini raptor Y podemos saltar y correr Y yo, yo, yo he cumplido mi sueño Yo he cumplido mi sueño, te lo juro Ah, mira, recoge nueces Recógelas Recoge las nueces Toma, es que soy una experta Recolectora profesional Entonces farmen como blue Y algún día Serán raptores como blue Es que es épiquísimo, tío Me encanta Como un civil ¡Guau! ¡Woohoo! Vamos pa' la playa Simplemente para hacer misiones Y para crecer Pero le voy a dar a recoger ¡Woohoo! ¡Qué mona! Blue tiene una conchita Yo sé que blue no parece blue ¿Vale? Pero es mi mini raptorcita Mírala, qué mona Con su conchita en la boca Es que me encanta Es adorable Bueno, putosis Voy a hacer un breve resumen De lo que trata este juego Porque estoy diciendo Blue, ¿qué cojones estás jugando? ¿Qué coño es eso? ¿Por qué eres un raptor? Bueno Estoy en Path of Titans Un juegazo Que todavía le queda mucho Para ser un juegazo Pero a mí me encanta Porque puede ser un dino Y literalmente va de eso Te creas tu personaje Te puedes crear el dino que quieras Y yo en mi caso Estoy jugando un servidor con mods No pienso decirlo El servidor Porque ya tengo problemas Para entrar Con 50 personas entrando ¿Vale? O sea El servidor es de 50 personas Si digo el nombre Todos me van a decir Blue, yo quiero entrar A mí me diría igual Que entraseis Pero es que Si no, no puedo jugar Y ya me he quedado Varias veces Sin poder jugar este server Y me puto flipa Este es el mapa Como puedes observar Es mod totalmente O sea, el mapa es mod El dino que llevo yo Es mod Y la verdad es que Yo lo he bautizado Como Isla Nublar O sea, Isla Nublar En su gran esplendor Este juego trata Sobre crearte un dinosaurio Elegirlo Como a ti te guste Los colores Lo que te dé la gana Hacer unas breves misiones Que te van a decir Ahí Si no lo ves Yo te digo Me está pidiendo Que entregue Melonstone Que no sé qué Será un melón Y que entregue Que recoja setas Y chufas ¿Qué son chufas? Chufas son como una especie De nueces raras Tigre No sé Son nueces tigre Pero dicen chufas Pues tengo que ir por chufas Así que mientras voy por chufas Vamos a enseñar El crecimiento del dino Claramente esto tiene un costo Depende de qué server estés Es bueno o malo Me costumbo A encontrar un server bueno Ya para decir Vale El mapa oficial Me parece una caca Comparación a este Que es mod Vale O sea Las cosas como son Me encanta esta isla Me encanta todo De esta isla Y ahora estoy jugando online Lo que significa Que puede pasar cualquier cosa Yo no sé Si alguien me puede hacer pi Lo más seguro que sí Porque soy una cría Y todos tienen La mala costumbre De cargarse a los bebés Es que no sean tóxicos Por favor Si juegan este juego No sean tóxicos No se dediquen A matar a las crías Pero es que literalmente Soy un velociraptor Voy así agazapándome ¿Vale? Por la hierba Y soy como Uuuu Me encanta Es mi sueño Este juego Te lo juro Bueno La cosa es Que estoy grabando En estas condiciones Porque estoy grabando La play Yo siempre hago los vídeos En el PC O sea Ahí atrás Donde está la pared de luces Y el cojín del bicho Que ya conocéis Pero es que este juego Solo lo tengo en play No existe para comprarlo En Steam De momento Ni en Epic Games Que es el PC Así que de momento Solo puedo grabarlo así Pero tampoco pasa nada Sé que la calidad No es la de siempre Pero yo creo Que tú estás deseando Ver a este mini crecer Bueno Yo voy a contar unas cositas Y es que ya me creo Varios personajes Ha jugado varias cosas Y me doy cuenta Como es esta isla y tal Y la conozco más o menos Lo que puedo decirte Es que el juego Está muy bien Pero por ser una cosa Muy mala Y es que si te matan Reinicia el crecimiento Por lo cual Tu dino a lo mejor Nunca puede ser grande En mi caso Ser una mini raptorsita Ya me he pasado el juego Vale Lo he pasado varias veces Con varios dinos Al ser un bicho del mod Le han puesto una velocidad Ultra exagerada Y se mueve súper rápido Tú si juegas En los dinos oficiales Te vas a dar cuenta De que su velocidad Es un culo Y su estamina también Así que yo recomiendo Los bichos de mod 100% También molan el Rex Que es el bicho oficial Y el Espino Pero es que el Espino Se cansa muy rápido Volvemos a lo mismo Y bueno Pues hay cosas random Te puedes encontrar online Con otros dinos Que ellos crean Carnívoros Servívoros Pero no recomiendo Que si eres un carnívoro De pequeño tamaño Como yo Te vayas a poner Un herbívoro Porque te van a reventar Si mijos El poder está En los herbívoros Yo no sé Todavía no consigo cazar A ningún herbívoro Sin que me deje F Vale Bueno a ver Vamos a ver una cosilla En el personaje Este es el color básico Luego tú tienes skins Que por monedas Puedes conseguir Y bueno Después de conseguir Estos pedazos de skins Yo tengo Esta vale Esta es la que te puede Convertir en blue Fíjate Vas poniendo los colores Así como te dé la gana Lo pones todo azul Que tenga una línea El patrón lo eliges Tú ves Esta sería la blue Yo le puse este Porque el ojo se veía raro Y de mayor se ve súper épica O sea es una blue literal Como ya la has visto Pero puede ser El lino que quieras O sea tienes el color Que te dé la gana Albino Tigre Jaguar Están muy chulos Vale Entonces Las monedas No solo te valen Para pintarte Sino también Muchas personas Lo primero que quieran hacer Se meter habilidades Y meterse habilidades Porque te pueden hacer Pegar más fuerte Hay cosas como Yo que sé Un mordisco más fuerte El raptor por ejemplo Tiene un garrotazo Y esta es la barra De crecimiento Yo ahora soy cría A punto de juvenil Ya he pasado juvenil Dentro de mucho tiempo Seré adolescente Y cuando llegues A subadulto Solo te queda ser adulto Y en ese momento Que seas subadulto Se te va a quedar El color básico Del adulto Porque cuando somos bebés Este color Es temporal Los colores De las crías Son temporales Por eso normalmente La gente es tóxica Y a lo que se dedica La mayoría de onlines Es literalmente A matarte Porque eres una cría No sabes defenderte Y mira Un online Que es enano Vamos a pegar A ese raptor enano Ya sabes que Yo lo he pasado fatal Con la toxicidad En este juego Muchas veces Pero este server Hay medio toxicidad No voy a decir El nombre de server Ya lo he dicho Así que vamos a disfrutar Siendo un Velociraptor Mucho cuidado Con las caídas Que nos la podemos pegar Pero el raptor La verdad Que está muy bien Porque no posee Mucho daño Por caída Este es el que más me gusta Del raptor Me encanta Es que hace el raptor Tío Hace como el raptorcito Hace el sonido Del raptor Este es el de amenaza En plan Vete de mi territorio Vete de aquí Y mejor lo puedo estar Escuchando en online Y me puedo reventar Este no me gusta Es muy feo Y bueno Pues según que Dino Tiene diferentes voces El Rex Tiene un vozarrón Épico El Rex Tiene un vozarrón Épico Y de la mayoría De la gente Le tiene miedo Claro Porque es el Tiranosaurio Rex Todo el mundo Conoce el Rex El diseño del Rex Está un poco piecho Pero le puedes pintar Y puede quedar Epiquísimo ¿Vale? Esto que huea es Anda mira Me encontró Orbívoros Vamos a serles fin Hola Soy un mini raptorcito Orbívoros Son onlines Son gente random Tío Hola Soy un raptorcito Podéis llamarme blue Aunque todavía no soy blue Este está feca ¿Verdad? Gelouda No me hacen caso Pasan de mi culo Pasan de mi Tío Hola Gelouda Hostia No me ha visto Mira que grande es este Este es de mod También Hola Misión fallida Hemos fallido Una misión por tiempo Vamos a buscar bellotas Venga Soy un raptorcito Soy un raptorcito Que tiene que crecer Porque está chiquito Soy un raptorcito Soy un raptorcito Que tiene que crecer Porque está chiquito Esas neuronas Hostia Que viene un raptor gigante Que quiere este de mi No me pegues Que soy pequeñita No violin me Ah Son una manada de raptores Ellos tienen plumas Porque puedes elegírtelos Pero yo prefiero sin plumas Para hacer a blue Que se parecen más A los raptores de art Curioso Me encontró una manada De raptores Vamos a seguirles A ver a donde nos llevan Vamos Yo también soy parte De la manada Woo A donde nos llevarán Bueno Yo lo que necesito hacer Es una misión Y no creo que ellos sepan Que yo necesito hacer una misión Porque si no me voy a quedar Pequeñita El resto de mi vida Están chillando Creo Es que chillan raro No me gusta Pero voy a comunicarme Hostia Un espino Un espino Corre mucho Mira un espino Mira un espino Tío Un espino Hostia Que grande Hay un espino Que se parece mucho Al de Jurassic Park 3 Un espino Voy a chillarle Captemos la tensión Del espino Espino ¿Quieres salir en el vídeo? Vaya no quiere Está tímido el espino Oye ¿Sabes que me pueden matar Por hacer esta chorrada? A ver Este idiote Hostia Eso es un rex Eso era un rex ¿Dónde hay un rex? He oído el sonido De un rex Es que me conozco Algunos sonidos Y creo que son un rex Si que es un rex Ha chillado No veo ni carajo Mijo Hostia Pedazo de espino ¿No? Hola espino Me quiere pegar ¿Verdad? Ah pues no Pasa de mi Hostia El amigo Está a gusto ¿Eh? ¿Qué dices tío? Pues me gusta El color de ese espino Un espino La verdad que no he durado mucho Siéndolo Porque no me he hecho Espino en este server Que además en otros Crece súper lento Si te vas al online oficial De este juego Crece súper lento Y si te matan Eres cría Literal Vuelves a ser cría Es una puñetera mierda No me fío De que me vaya a morder Es enorme Dios Así que bueno Tenemos que tener cuidado Con estas cosas Yo si fuera una cría Y si no estuviese haciendo un vídeo No estaría haciendo esta idiotez Porque me pueden matar Vale Purecita Pequeña Blue Tienes Vamos a buscar algo de agua Pues por esta zona Puedes venir Vale Vale Eh El espino me ha hecho caso Ha venido por el mismo sitio que yo Es que claro Ellos son de pantano Normalmente aquí te encuentras gente Que vive en el pantano Mira como bebe Que mona Vamos Mini Blue Hidrátate Beban agua Ya estoy llena Vaya Pues vamos a buscar comida Que me estoy muriendo de hambre aquí Vamos a serle pi Hola espino Te hago pi Te hago pi Espino Fíjate el tamaño del espino Y lo que soy yo Si él quisiera De un bocao Me mata O sea De un puto bocao Ya me hubiese reventado Te lo digo yo O sea Es un espino bueno Eh Me encontró con otro bichejo Que corría creo Oye Es posible que no esté escuchando Con atención Y puede que se oigan pasos Después en el vídeo Que se oigan cosas Que yo no escuche Lo más seguro Porque Mis cascos Están medio rotos Que susto me ha dado Que se quiere ir a pisar Si es que también te hacen daño Por pisada Tío Como que coño No Mierda El agua no Blue Tú no estás hecha Por el agua Por el agua Eres una mierdecilla De lenta Hay un bicho Que aparte del cocodrilo Puede ser también En el agua Y está muy guapo Tío ¿Eh? Un dilo Eh los dilos son malos La mayoría de ellos Suelen ser putos A lo mejor este no Pero la mayoría de ellos Son putos Salte el agua Blue Me vas a quitar Toda la estamina No vas a poder correr Si te hace falta Tío que susto Voy a con el espino ¿No? ¿Se ha hecho amigo nuestro? ¿O es que? Hostia Lo que viene por ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es un Rex? Un Rex Un Rex Un Rex Un Rex Uy Yo a este Rex Le conozco Creo que es un tóxico O a lo mejor me equivoco Porque el color puede variar Sabes Te puedes poner el color Que te dé la gana Cambiártelo Que te dé la gana Si tienes money Así que yo que sé Money virtual Que te lo ganas aquí Luego hay esos skins Que puedes comprar También con dinero real ¿Sabes? Pero bueno Eso ya es otro tema Necesito buscar comida No tengo de nada Tío Y así me voy a morir De hambre Y no voy a crecer Ni voy a ser una Velociraptor buena Me han pegado El cocodrilo me quiere matar Qué hijo de puta No me peges Putos Soy pequeñita Corre Blue Que me he muerto Que me he muerto por sangrado Ay no No Blue Me he muerto por sangrado Bueno a ver Vamos a ver si ahora puedo hacer algo Porque es que tío No me están dejando hacer misiones Ni me están dejando hacer nada Y mira se ha hecho de noche Bueno pues ya saben puto Si ser online puede ser muy tóxico Ese cocodrilo lo era O sea no tenía ni necesidad de matarme Era una cría Una cría enana Y me mata O sea Qué necesidad tío Qué necesidad tienes de matar a una enana A una lagartija Que no te vas a haciar nada Mátate un bicho grande Que para algo estás ahí No sé tío De verdad la gente es muy tóxica Finalmente cuando te haces grande Y te puedes pintar Ya somos una Blue Perfectamente Ay mira Podemos recoger esto y comerlo Es una piedra de sal Sé que lo normal es que en un carnívoro No haga esto ¿Vale? Te aumenta mucho la sed Pero puedes alimentarte De una piedra de sal Si no encuentras cadáveres Ni comida ni nada Pero bueno Lo normal es que tú Te alimentes de carne ¿No? Que para algo eres un carnívoro Blue Da ejemplo ¿No hija? Un Pedrus con la boca Pero no sé Bueno normalmente Tardas un poco en crecer Pero depende que sea Como he dicho Te alejas un poco De la zona peligrosa Intentas como que no haya Mucha gente que te joda Y ya está O sea Vas a tu bola Si tampoco creo yo Que te vaya a pasar mucho Si vas con cuidado Y no lo loco Como estoy yendo yo O sea realmente se puede hacer Fíjate que cosa más mona Esa la aurora boreal Y todo tío Blue tía Estás en el paraíso No pero no nades Que tú no sabes nadar Esta ya es más grande Tiene más defensa Más vida Pero sigue siendo un raptor Así Si viene un bicho grande A pegarme Voy a morir Claramente Una isla desierta Donde está Blue Fíjate que tenemos Un pasadizo Porque yo ahora estoy Como en una isla Aparte de la grandota Y tienes como un pasadizo De piedras Para poder saltar Entre ellas Y llegar sin tocar el agua Porque si vas tocando el agua Con un bicho Que no es de agua Vas tan lento Como te he enseñado antes Y estás en peligro Está amaneciendo Y creo que es perfecto Para que puedas Observar los colores Tan bonitos Que tiene Blue Estoy a punto de llegar A la playa más concurrida De todos Porque esta playa Exactamente Esa zona de ahí delante Que está mirando mi flechita Ese que voy a pasar Por las piedras Es la playa más concurrida De todo el server Normalmente Suele ser para mal Porque están de tóxicos Ahí matando Todo lo que se les acerca Pero bueno Voy a acercarme aquí A ver que pasa Y nada Vamos a ver Si podemos hacer Alguna cosita Como cazar Algún bichillo Aunque no sea online No sé Molaría Vamos a saltar Como un buen velociraptor A que sí Blue Como una buena velociraptor Ahí por las piedras Que pro Por favor Hasta que tocas el agua Y te vuelves un Una mierda Te vuelves ahí Un caracol De puta agua Tío Mira esto Es que no nada Que bonita es la agua Ya enseñaré yo Con un bicho de agua Hombre Mira Fíjate Si es que nada más lo digo Antes pasa Está todo el mundo Aquí en esta playa Yo no sé Si regalan cosas Y yo no me he enterado Porque es que te juro Que todo el mundo Está en esta fucking playa Y yo no sé Que les pasa A ver voy a acercarme A ser pilla A ver si dicen algo Normalmente la gente Se lo toma mal Te echan Te tiran fuera Y te intentan pegar Pero vamos a probar A ver Que pasa Voy a sentarme Que voy a recuperar Estamina Blue pone el culo En el suelo Vale Porque si no Me parece a mi Que vas a aguantar Poco estamina Ese es el bicho Del que hablaba Que es como avatar Solo que él se ha elegido Una especie diferente De ese bicho Pues puedes elegir También como la modificación Del cuerpo Del dinosaurio Y él se ha elegido Un bicho así Rarillo Vamos a ver Que tal Es el bicho Ese es Y esto Que parezca Un varínez Es un Sucho Putosis El Sucho Mimo Mira voy a Afecharle A ver Se ha enfadado Me parece a mi Ha chillado Hola Sucho Estoy en tu playa No te enfadas No Ala pero es que Tienen ahí Un banquete No me extraña Que esté todo el mundo aquí Este mira un raptor Como yo Vamos a hacerle pink Hola raptor Soy una blue Ah estos son los de antes Me han invitado Al grupo Me han invitado A su puto grupo Espero que nadie Sea tóxico Que vengo a comer Lo vemos A ver Voy a comer Va Si me dejan Toma Eh 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 Que me está pegando Este Que me ha pegado Porque me pega El maldito Tranquilo Porque me pega También tengo que comer Amigo Porque mierda Me pega Bueno voy a seguir comiendo Voy a pasar De lo que me ha hecho Mira como mola Como comen Normalmente se pegarían Pero como hay comida Se encarga un maldito espino Ojo Se han cargado El maldito espino Como hay comida Pues no necesitan Yo que se Pegar Si no hubiese comida Esto se vuelve Vamos La jungla Literal Voy a buscar agua Que me estoy deshidratando Por favor blue No te deshidrates En medio del video Para mira Recoger Me he venido aquí A coger A buscar agua Y me he encontrado Las amanitas Ves Se te van dando monedas Aquí han subido mucho El precio De todo lo que te dan Porque a ver Te dan un euro Vale Pero las misiones No te darían tanta pasta Y te costaría un montón Tener habilidades Y colores chidos Por eso es que este server Me encanta Porque tiene como De todo Tiene crecimiento rápido Si te matan Solo te bajan Una rayita de nada En plan Tu crecimiento Solo va a quedar Como lo dejaste prácticamente No te van a reiniciar A la cría Que es una mierda Y encima te dan muchísimo dinero Para poder comprarte estéticas Y si quieres También comprarte habilidades Que es lo más importante Habilidades Venga Blue Esa recolectora profesional De setas Toma Ay mira una madriguera Encontré una madriguera Vamos a rascar Vamos a rascar Blue Rasca Ahí, ahí, ahí Molestar Molestar Blue sabe molestar Muy bien Yo sé que no sabemos Molestar Muy bien Toma ahí La animación del raptor mod No es a rascar Pero normalmente Es el que hay que rascar Hace como si comiera Bueno Supongamos Que está sacando las ramitas Vamos Blue Saca el bichillo Es un mini dimetrodon Es un palixtris Creo que se llamaba Lo hice del juego Vale Lo que yo lo sepa Un mini dimetrodon Cazar Para que no te aburras ¿No? Ah, que se me escapa Cazalo Blue Que tú eres más rápida Que él Toma Vaya chillido Haces amigo Ay, si que tenía hambre Pues mira Perfecto Perfecto Para Blue Que tenía hambre Mira la que mona Que como come Me encanta Súper adorable Pero come bien Blue Es que no estás comiendo bien Ahí puedes sacar Un trocito Parece una salchicha Pero te lo puedes llevar Y esto es muy útil Porque cuando tienes hambre Te lo puedes ir comiendo Y bueno Voy a buscar agua ya Antes de que me dé aquí el flus Y me muera Porque está al lado total No me va a costar No me va a costar nada A beber agua Vamos a beber aquí Agüita en el charquito Mucho cuidado Mijos Que si vienen al pantano Está plagado de mierda De cocodrilos Cocodrilos y de hueas Que se creen superiores a ti Yo no sé Y se ponen a morderte ¿Tú te puedes creer esto normal? Es increíble De verdad La toxicidad del mundo Bueno putosis Pues con Isla Nublar Lloviendo Y este pedazo de clima ¿Sabes? Con Blue Aito mojadita Y bonita Me despido Espero que te haya gustado Mucho este cambio de vídeo Que si quieres más vídeos De Path of Titan Me dejes un superclay Si quieres otra criatura O seguir la vida de Blue En Isla Nublar Ya sabes Deja un superclay Y nos vemos En el siguiente Un saludo Para todos ¡Woohoo! Como mola ser un rastor tío Es mi sueño ¡Nos vemos! No sé hablar del rey No, no, no No sé hablar del rey